The World Baseball Softball Confederation, la WBSC, ratificó hoy los 12 países que participarán en el próximo Premier 12 a realizarse entre el 2 y el 17 de noviembre del 2019. Venezuela, calificada entre las 9 mejores del mundo, participará en este magno evento junto a potencias como Japón, Estados Unidos, Corea, China, Taipei, Cuba, México, los Países Bajos, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana. La misión de la selección es conseguir uno de los cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tratar de meterse en la lucha por las medallas. Venezuela va con todo al Premier 12. Reportó para ustedes Guillermo Yaverllanos, director de medios, Febebéisbol.